El gobierno americano quiere hacernos creer que no podemos respirar en el espacio, pero eso no es cierto. Le voy a chupar su puernito. ¿Y un pulpo? Me comí otro pulpo más grande. ¿Qué es eso? Padre, no, yo quisiera hacer un pulpo. ¿Por qué siempre hacemos piernas? Me choca, ¿por qué siempre tengo que comer? Yo pienso que comer es una pérdida de tiempo. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos súper felices. Así es, bien, ya estamos en mi habitación. Porque les quiero enseñar a mi nueva jirafa, jirafa con su alente. Jirafa modela. El tribu nativa americana con su antropasueños. No, la verdad estamos en mi habitación porque vamos a invitar a Rafa haciendo muchas cosas que ustedes no lo saben, lo van a saber aquí en este video. Empezando con su hermosa guardarropa. Yo los voy a dejar aquí con los polinesios y ustedes se van a personificar de mí. Ok, me parece perfecto. Ok, entonces vete. ¡Bye, hermano mío! Nosotros te hablamos. ¡Bien, eh! ¡Bien! ¡Adiós! Rafa siempre usa playeras, cuando va a eventos y todo usa sus trajes, pero normalmente usa playeras. Y esta playera que me encanta, de hecho cuando yo la vi dije ¿por qué tiene una playera en una calavera de azúcar? Que es súper mexicana, que eso para mí es súper icónico. O sea, a mí me encanta, es una de mis cosas favoritas, así que me voy a poner esto. Ahí yo voy a poner esta. Listo, Karen, ¿te gusta cómo te ves? Sí, pero me faltan más cosas. Para empezar, unos tenis de bota y joyería. Yo creo que tú este, a este le gusta mucho. Un león. ¿Tiene un león dorado? No. Yo soy Leo. Yo soy el león. Ten, Karen, fuente de esta joyería y yo me voy a poner otro. Ahora los tenis. Creo que son demasiado grandes para mi patita. Yo también uso unos zapatos gigantes. Rafa es enorme. ¿Ahora sabes qué falta? Un copete gigante. Ya tenemos nuestro copete. Zapatillos. Rafa, ven hermano mío. ¿Estás listo? ¡Tatatá! No se pasen. Yo nunca combinaría así las cosas. Esos tenis, Lesslie, claramente nunca irían con un pantalón de ese tipo. Eso sí. Pero pareces de moh. ¡Dale, si eres esa playera, la Karen! ¡Eres mi playera, me la van a robar! ¿Te gusta nuestro copete? No es tu playera, no mienta. ¿Te gusta nuestro copete? Todas de chongadas. Ahorita nos los arreglamos bien. Polinesios, vamos a darle una calificación a estas niñas. Vamos a poner una encuesta con 5 opciones. Del 1 al 5, ¿qué tanto se parecen Karen y Lesslie a mí? ¡Yo no hago así! ¡Cuáles tus fotos de Instagram! ¿Cuándo he salido en una foto? ¡No es cierto! Los polinesios... Claro que no, así no salgo, es así. Haciendo alguna acción o así. Así es como salen sus fotos, Rafa. Si puedes, si puedes, si puedes, ahí está, Lesslie. ¡Sala así! ¡Sala con tus manos! ¡Déjale! ¡Déjale mi copete! Ok, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? ¡Sí! Ahora yo soy Karen y Lesslie al mismo tiempo. Música, Lesslie. Y es así. Música, y Lesslie. No, no es cierto. ¡Déjame un charquito! Ay no, ya es súper tarde, me tengo que ir al gimnasio. ¡Qué nada de comer! Bueno, ¿qué nada de comida? Tengo que calentar, no. ¿Te voy a comer esto? Yo sí. ¿Te lo vas a comer crudo? Sí, claro. ¡Ay no! ¿Cómo te vas a comer las cosas crudas? Siempre he dicho que es mejor así, no se tendría que perder tiempo al comer. Me voy a comer del pelo crudo. No voy a agarrar un plato porque eso no tiene sentido. Voy a rasparlo. No, cariño. Arroz, frío. No. ¿No vas a calentar? Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, pero no tengo tiempo. ¿Dando? La comida. ¡Exacto, exacto! Es cuando digo. Sí diría, o sea, la verdad mismo es una pérdida de tiempo comer, calentar la comida, o sea, no debería de pasar, pero es una necesidad. Y lo peor es que Rafa no se siente así como le hacía a Karen, camina con su comida así y no regoje nada. Oye, Rafa, ¿no te vas a llevar tu comida de rato? ¿Qué es? Me choca porque siempre no quiero comer. Ay, sí. Eso de verdad sí pasaría. Igualito, hermano. Igualito. O sea, yo pienso que comer es una pérdida de tiempo, no deberíamos de tomar de nuestro tiempo para hacer esa actividad tan básica. O sea, no, no voy a decir nada. Vamos a poner una encuesta. ¿Quién cree que comer está...? ¿Cómo decirlo así como vamos a hacer la encuesta? Está bien. ¿Quién cree que comer es una pérdida de tiempo? Sí o no. Un placer de la vida. No, pero es que eso es pérdida de tiempo justo. ¿Los placeres de la vida? Sí. O sea, el tiempo es productivo, productivo todo el tiempo. Nada de estar ahí. Los placeres. Vamos. Ay, John, no te pases, Manolo. Cuatro. Motívate, vamos. No, ¿por qué siempre hacemos piernas? Es que siempre me pude pierdo el entrenador. Tú eres raja. Ahora tú eres el entrenador. Vamos, motívate. 15. Ah, no juegues, Manolo, está súper pesado. Ya, ya, ya. 100 más, 100 más. Bueno, ya, a ver. Ah, Manolo, pierna. No, pierna, no me gusta. Es que sí, siempre me pude hacer pierna. No me gusta hacer pierna. Le digo, vamos a hacer otras partes. Pero es bueno pierna, de hecho a mí me gusta mucho pierna. O sea, es que yo siento que para las mujeres es bueno hacer piernas. Me gusta hacer pierna y los hombres es más bueno. Me gusta hacer piernas. Me gusta hacer piernas. Siempre hace esto, Rafa, cuando hay un break, cuando hay una grabación. Hace esto. A ver, ¿qué se van a inventar ahora? Yo sé, Lesslie. O sea, es que ni siquiera ten cuidado de lo que les va a decir. ¿Y Karen es yo? Sí, soy tú. No se pasen, vean cómo esta tortuga se come a una víbora. No, Rafa, ¿cómo estás haciendo eso? No jueguen, otra vez vi un video donde un pulpo se comió otro pulpo más grande. No, 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 en verdad ya era una batalla. ¿Cómo llegas a esos videos? No sé, me aparecen. Me aparecen en Instagram y en YouTube solitos. Rafa, estás loco. ¿Cómo estás haciendo eso? No, mira, te voy a enseñar un video donde hay una pelea entre una araña y una víbora. Sí, sí hay, sí hay. ¿Sí hay? Sí, claro que hay por supuesto. Hay de todos los animales peleando. No, no sé qué es eso. No sé qué es eso. Ay no, yo quisiera hacer un pulpo. Ok, a ver, según Karen y Lesslie así es como yo actúo cuando está Aria Clericón. Yo soy Rafa, tú eres Karen. Aria, ay mira, tiene que aquí como un cuernito. Le voy a chupar su cuernito. Claro que no, eso es un cajo, no seas chismosa. No, pero no quiere estar contigo. Ay, sí quiere estar contigo. No, no quiere estar contigo. No, no quiere estar contigo. No, sí quiere estar conmigo. Ay, Coquito, sé que me quieres mucho. Ay, Jime. Ay, se ve la peca en sus dedos. Ay no, sus ojitos. No, pobrecito su carita. Y esta Lonely Girl que está allá atrás. Imaginemos que esto es verde o azul o marido o lo que sea, pero es un copetón. Ok, estamos así. ¡Miche! ¿Qué te pasa? No, me lastimó la rodilla. ¿Por qué Karen nunca es firme en su cuerpo? No entiendo. ¿Por qué siempre se tiene que lastimar algo porque no está dura? Hermana mía, nos está dejando. No entiendo por qué siempre se tiene que lastimar. ¿Por qué no está bien? No está firme. Hermana mía, por favor perdóname. No nos quiere perdonar Karen. No, pues es que ella también porque está toda suavecita. Suavecita, suavecita. Polinesios, a esta exagerada le tuvieron que dar una pastilla para el loro. Oye, Karencita, ¿tú tienes mala suerte con las enfrenadas? No, es lo mismo que le digo. Es que Karen, vas por la vida como si fueras una gerantina. No, estoy aquí todas las piezas, estoy muy por la vida, no. Pues vas firme, con una posición firme ante la vida. Ya no quiero ser Rafa. No, ya los íntimos hermano, siempre nos pones en problemas. ¿Ah, yo? En peligro. ¿En peligro? Mamá dice que las pongo en peligro. Ay, sí. ¡No es cierto! Claro que no las pongo en peligro. Ya, Rafael. En esta parte yo soy Karen. ¡Ay, mis envidas! Oye, Karen, ¿qué crees? Me ocurrió una idea. Estoy pensando toda la noche. ¿Qué te parece si hagamos un video que vamos al espacio, pero nos quitamos el casco? No te pases. Hace sonar que mis ideas son inlógicas. A ver, ¿qué te hago para escenar? Pero imagínate, seríamos los primeros que quitamos el casco. No nos va a pasar nada, es lo mismo que tengo aire de aquí que de allá. A ver, tú no ves el mismo aire. Te vas a morir. ¿Cómo piensas que nos vamos a morir? A ver, Rafael, a ver, ¿qué no piensas las consecuencias? No, no. ¿Qué te pasa? El gobierno americano. El gobierno americano quiere hacernos creer que no podemos respirar en el espacio, pero eso no es cierto. ¿Sabes cuántas personas ya siguen a vivir en el espacio? A ver, Rafael, pero ¿dónde lo viste? Qué chismoso. Obvio no. No, el que vio un documental. A ver, a ver, no. No, realmente. Imagínate que hay científicos que estudiaron toda su vida para decidir eso y no un documentalista. Dilo, Lesslie, dilo. Dilo que diría. ¿Tú cómo sabes que realmente son válidas estas situaciones? El gobierno está detrás de eso. Ay, mira qué chismoso. Y así nos vamos a vivir y hacemos ahí nuevos videos. Ponando. La miniatura es super increíble, así nosotros como queriéndonos salvar. Están locas. Claro que sí, está locaría. ¿Cómo estás, Lesslie? Te duele la pierdita, ¿no? La pierdita, te duele. Ay, ese es el dolorcito rico. El dolorcito rico. El dolorcito rico. No, no, no. Polinesios, eso sí hago cuando alguien hace ejercicio y le den las piernas o los brazos o lo que sea. ¿Pero qué? ¡No! Me encanta aplastarle que les duela. Karen ya se fue al hoyo ahí. ¡Ay, cámaras! Todos abandonemos a Karen, vámonos. ¡Coco! 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 Bueno, ahora yo voy a ser Karen, Lesslie va a ser Rafa y Rafa va a ser Lesslie. Yo voy a ser Lesslie. Ay, no, perdónenme, perdónenme, es que no he comido, me levanté súper tarde, no sonó en la alarma. Oye, Rafa no juegues, o sea, llevas media hora de retraso, o sea, te vivimos esperando. No, ya sé, súper tarde. Oye, aquí está mi la agenda. Rafa, pero yo manejo mejor porque tú vas comiendo. Ah, sí, yo manejo. Rafa, no, porque no, porque Lesslie maneje. No, 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 yo manejo. Yo manejo, es mejor. No, déjame más. Es mejor manejando. Esto hace siempre que sale de casa. Se me metió. Rafa, pues es que estás pidiendo el celular. No, estoy contestando mensajes. Pues no. Oigan, no se puede resolver todo. ¡Bájate! Sí. O manejas o ves el celular. Ves el celular, Rafa. Responde todo lo que tengas que responder. Entonces te bajas. Entonces bájate. Hay muchos pendientes. No, es que se me metió. Bájate, bájate entonces si no vas a... ¡No se me metió! ¡Ya cállense! ¡Hay el mundo si no responden! Polinesios, espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Denle muchos likes si les gustó porque ya vimos que no le están dando likes a los videos. Si no les gustan y no le dan likes. No, 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 si lo ven es nuestro deber darle like, ¿ok? Y también comentanos cuál fue la parte que no sabían o no conocían de Rafa. Vamos a estar los leyendo así que los quiero. ¡Vamos a mis polinesios! ¡Adiós, polinesios! ¡Bye! ¡Los amo! Pero Rafa, ¿por qué estás haciendo eso? Es una planta que se comió un ratón mentero. ¿Por qué? Yo no quiero ver eso. No sé, o sea, me gusta este tipo de videos y entonces YouTube me lo recomienda. Bueno, con Karen convaleciente que está aquí toda afectada. ¿Te perdona? ¡Ay, perdóname! ¡Ay! ¡Ya dale! ¡Ay, no! ¡Es que fue que esto tiene tan suavecita! ¡Es verdad que me lastimas ahí! ¡Ah! 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 ¡Ah!